Preocupados y molestos por la orden sanitaria de cierre del Centro Educativo, se manifestaron un grupo de padres de familia con hijos en la Escuela Calle Damas, en la Palmera de San Carlos. Aseguran que el cierre de la escuela se pudo evitar si la directora hubiera comunicado a tiempo de la orden sanitaria. Ahora, los padres de familia con hijos en la Escuela de Calle Damas les recuerdan a las autoridades del Ministerio de Educación Pública de un terreno de 17 mil metros cuadrados que compraron hace 14 años precisamente para construir la escuela. La verdad es que la situación es demasiado preocupante para nosotros como padres de familia y miembros de la comunidad, ya que la verdad es que nos urge, nos urge y nos precisa una escuela nueva, que no se nos vayan en tres, cuatro, cinco, seis años, no, a como nos dijeron en el transcurso del año. Entonces esperamos que sean cumplidos, porque la verdad es que las instalaciones que estaban, no estaban aptas, lamentablemente, por eso, ahí está el lote que tiene más de 14 años, o sea, 14 años. Ya vamos a tener la fe que sí, que sí se va a poder ahora, porque la señora Ana Jansi también dijo que ya esto estaba en proyecto para el 2024 y entonces nosotros vamos a creerle, vamos a volverle a creer a la gente, a ver qué nos van a hacer, si nos van a seguir agarrando de chanchos, como dicen. La queja de doña Nelia Vega fue vehemente al denunciar públicamente al personal docente de la escuela de Calle Damas de matricular a sus hijos en la escuela Mario Salazar Mora en el centro de Aguasarcas sin su consentimiento. Vega asegura que trasladar a sus cuatro hijos al centro de Aguasarcas diariamente es casi imposible, ya que no cuenta con los recursos económicos. Yo y todos los padres del pueblo de Calle Damas no se nos tomó en cuenta trasladar a los chiquitos a la escuela La Mario. Cuando el lunes se dio la reunión nos dieron la noticia que todos los chiquitos los habían trasladado para la escuela La Mario sin todos los padres sin saberlo, sin nuestro consentimiento. Mientras la solicitud de los padres de familia es analizada, las autoridades educativas proponen trasladar a los estudiantes de la escuela Calle Damas a recibir lecciones en la escuela Mario Salazar Mora. Para ello, el Ministerio de Educación Pública ofrece transporte, alimentación y las becas para los 79 estudiantes de la escuela Calle Damas por un periodo de un año.